Quiero ser esta noche tu 11 y 11 Que el deseo de esta noche sea yo No importa si mañana no me conoces Quiero este roce de dos Y si quieres que te olvide no pasa na' Mañana no recuerdo esta noche ya Pero si quiero ser el que descontrole esta noche contigo Que el deseo de esta noche sea yo Pasar esta 11 y 11 contigo Que el deseo de esta noche sea yo Pasar esta 11 y 11 contigo No se si le llega lo que te digo Que estoy obsesionado contigo Me tiene delirando de castigo Tu cuerpo para mi es un peligro Oye ma, oye ma Vente conmigo no importa la edad Oye ma, oye ma Vente conmigo no importa la edad Hace tiempo que quiero besarte Pero tu no te dejas Ser el hombre que tu deseaste Con el que siempre sueñas Vivir siempre dentro de tu mundo Hacerte llegar en un segundo Por ti siempre ando moribundo Te llevo aquí en lo más profundo Quiero ser esta noche tu 11 y 11 El deseo de esta noche sea yo No importa si mañana no me conoces Quiero este roce de dos Y si quieres que te olvide no pasa na' Mañana no recuerdo esta noche ya Pero si quiero ser el que descontrola esta noche Contigo Que el deseo de esta noche sea yo Pasar esta 11 y 11 contigo Que el deseo de esta noche sea yo Pasar esta 11 y 11 contigo No sales de mi mente Y solo pienso en volverte a ver En como pones la mirada Y tu boca me hace enloquecer A veces hasta creo que el deseo va a desaparecer Pero cuando me llamas me envuelve Y sé que va a suceder Que me abraces, no me sueltes Que el reloj no quiere avanzar Que te acerques, di que sientes Si quieres yo puedo parar Que me abraces, no me sueltes Que el reloj no quiere avanzar Que te acerques, di que sientes Si quieres yo puedo parar Quiero ser esta noche tu 11 y 11 El deseo de esta noche sea yo No importa si mañana no me conoces Quiero este roce de dos Y si quieres que te olvide no pasa na' Mañana no recuerdo esta noche ya Pero si quiero ser el que descontrola esta noche Contigo Que el deseo de esta noche sea yo Pasar esta 11 y 11 contigo Que el deseo de esta noche sea yo Pasar esta 11 y 11 contigo Elber Sánchez El B-Flow produciendo Black en la promotion Tik Tok, el R de la casa S-M-A Producciones Pasar esta 11 y 11 contigo El B-Flow Gracias por ver el video